Gracias señores, buenas noches, gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo con ustedes en esta noche, en esta producción televisiva que se llama Lo Mejor de Todo, una producción del colega Danilo Almanzar, El Remeneo. Yo soy Exo Reynoso y estaré con ustedes todo el trayecto de esta noche con informaciones, una entrevista importantísima que tenemos en la noche de hoy, gracias a Dios. Mi invitado, para mí es un gran honor y me llena de mucha emoción estar a su lado, un profesor en lo que tiene que ver la comunicación, el derecho y hoy en día la municipalidad dando cátedra, Moca se orgullece en tener un hombre de la estirpe como lo es el doctor Miguel Guarujuyá Cabral. Doctor, un placer, gracias por complacernos y para mí esto, bueno ya cuando me toque, si mañana me toca mandar un currículo, pongo esta entrevista doctor, de verdad que sí, contentísimo de que esté con nosotros y antes que todo, bueno desearle un feliz año nuevo, ya públicamente en televisión y esperando que su salud, su familia esté todo bien, bienvenido. Gracias, gracias igual para ti y para tu familia Exo, buenas noches, lo mejor de todo, de nuestro querido Danilo Almanzar Reveneo. Está en sintonía. Está en sintonía, espero que te mejores totalmente, esa recuperación sea total y te puedas reintegrar entre mañana y pasado a tu programa, porque hace falta también que pueda ser la dupla con Exo. Recordarle al colega que estamos en los últimos días ya doctor, también, sí, sí. Y él es candidato. Y hay almas que salvar. Sí, 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 él es candidato. Muy bien, qué bueno, gracias doctor, de verdad contentísimo de tenerle con nosotros. Doctor, obligatoriamente en estos días hay que hablar de política con usted, ya para un próximo programa podríamos estar hablando de otros temas, pero obligatoriamente tendríamos que hacerlo hoy, hoy en día, hablar de política. Por ejemplo, el doctor Huarucuya terciando de nuevo por una candidatura municipal para el municipio de Moca dentro de la provincia de Espaillat. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve los aires? ¿La candidatura cómo anda? ¿Hay una ganancia? ¿Cómo anda en sentido general, doctor? Bueno, gracias Exo. Ante todo, lo más importante es trabajar y estamos trabajando en todos los frentes, todos los días, cada minuto, cada segundo, estamos asumiendo las responsabilidades electorales. Pero sí sintiéndonos grato en este momento porque en la medida en que la gente nos abre las puertas, nos reconoce, nos acepta y así los vemos a todos cuando, por ejemplo, hoy teníamos un mano a mano y la manera y la algarabía en que la gente se expresó. Yo creo que sí, hay imágenes en el viejo Puerto Rico, en la española, etcétera, y fue apoteósico la manera en que nos recibía. ¿Cómo se sintió, doctor? ¿Cómo es ese abrazo de la gente? Excelente. Tú sabes que esa interacción, esa cercanía a mí me retroalimenta espiritualmente, claro. Y mucho más la alegría de saber cómo la gente nos acepta y tiene la esperanza puesta siempre en los trabajos que viene haciendo la municipalidad para resolver problemas, para crear condiciones de calidad de vida. Ahí estamos viendo. Si es posible, señor director, vamos a colocarlo completo, por favor. Doctor, por ejemplo, yo mismo, viéndolo desde fuera, yo me siento emocionado al ver ese abrazo de la gente. Por ejemplo, mire cómo usted entra a la casa. ¿Cómo usted se siente cuando una gente le dice, ay, guaro, hola, qué muero usted aquí, siéntate, ¿cómo se siente? Claro, me da una gran emoción espiritual porque es que eso es lo que uno logra con la política. La política es servicio a los demás y en la medida en que tú sirves para transformar... Mira esa imagen, disculpa, mira, es hermoso. Es muy tierna, sí, sí, la manera en que nos reciben. Esa es la verdadera reacción que nosotros evaluamos. Pero también evaluamos, Exxon, cómo en las encuestas, que son para nosotros instrumentos de trabajo, una herramienta para nosotros evaluar los lugares que tenemos que profundizar, que atender, etcétera, etcétera, electoralmente, observamos que los números están siempre cimeros. Por ejemplo, ¿esto es dónde, doctor? ¿El viejo Puerto Rico, si no me equivoco? El viejo Puerto Rico o la española. Sí, sí, en ambos sectores. Ahí era dura la oposición, si no me recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero esto ha cambiado hace muchos años. Ahí cuando yo estaba en otras parcelas políticas, siempre sacábamos ahí prácticamente gananciosas todas las mesas. Digo yo que eso ha cambiado ya hace muchos años. Claro, no, y tú notas ahí la manera con agravía y efervescencia que nos reciben fervorosa la gente y aperturando sus puertas para que nosotros entremos y podamos interactuar. Y eso, lo mismo pasó, yo estuve presente en el 30 de mayo, yo fui testigo de la efervescencia, el calor que se vivió con la gente recibiéndolo allá en el 30 de mayo. Y eso puede ser una muestra para las encuestas también, como te apuntaba. Efectivamente, eso es una medición, ciertamente. En función de percepción, es una medición perceptiva, pero también nosotros tenemos números que avalan con creces esta manera con que la gente no se recibe. Por ejemplo, este mano a mano que estamos viendo, doctor, me da una vibra. Ahí estoy viendo al licenciado Sandy Mendes, presidente municipal, si no me equivoco, del Partido Revolucionario Moderno. A Robert. Robert Spalliak también, su esposa, Belki, que es la vicealcaldesa. Y esto me da la vibra. Todos los regidores de las diferentes corrientes de la alianza, incluso. Hay apoyo al PRN. O sea, tú notas que hay una unidad fuerte, monolítica, cerrada, y eso me dicen que no se veía así a mucho tiempo dentro del PRN. De que hace cuatro meses se veía lejos, pero mire, mire, mire cómo la cosa cambió de todo corazón y las muestras están ahí. Porque, ¿qué le digo? Yo no voy a salir a sudar para mañana votar en contra. No sé si me lo entiendes, doctor. Cuando tú notas que la gente va a recibirte, es porque se identifica. Y la gente es muy expresiva y mucho más en lugares tan coloquiales, tan populares como los que visitamos hoy. Doctor, ya cambiando, entrando en otro tema, por ejemplo, la calidad de los regidores que le acompañan a usted, de los partidos aliados, del mismo PRN, ¿cómo usted le evalúa? ¿Cuál es la opinión suya hacia estos municipios, mujeres y hombres? Sin lugar a dudas, no hay desperdicios. Ahí están un espectro de representación genuina de los sectores populares, de los sectores profesionales. Hay dos médicos, por ejemplo, como es el caso del doctor Rivas y el doctor Omar Hernández. Pero hay también los sectores populares representados ahí por regidores de profunda estirpe popular. Hay regidores con gran experiencia también, que es necesario tenerlo en el Consejo. En fin, hay un listado bastante amplio, tanto en el partido líder de la alianza, que es el PRM, como en los 22 partidos aliados, porque es una poderosa alianza, que no se había visto en la vida republicana. Yo vi la boleta y eso es increíble. Un boletón, un boletón, 22 partidos, más el partido líder de la alianza, que es el PRM. ¿Cree usted que, por ejemplo, se podía alzar con la ganancia de por lo menos cinco regidores seguros, por ejemplo, acompañándole, cree usted? No, al contrario, al contrario, nosotros estamos pensando de ocho a nueve regidores. Ok, ok. Y lo pueden desmentir. Oye, te pueden desmentir nuestros opositores y decir que no, que eso no puede suceder. Bueno, pero nosotros estamos haciendo nuestros cálculos y sabemos también nuestros números. Con la aplicación del método HOM, eso va a ayudar, tengo entendido. Efectivamente, además de que esta es la primera vez que las boletas son individuales. Ni el alcalde arrastra a los regidores, ni los regidores al alcalde. Muy bien. Doctor, a su entender como alcalde de este pueblo maravilloso, enmarcado en la República Dominicana, a su entender, ¿qué hace falta en la ciudad? Que usted me diga, bueno, mira, estamos trabajando en tal cosa, estamos trabajando... Correcto. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Mañana, justamente, tenemos la corona más importante. Un día histórico mañana. Sí, mañana es un día histórico. Si Dios lo permite. 56 años hace, desde el 67 a esta parte. Desde 1967, en el siglo pasado, aunque suene lejos, es una realidad. Y ahora, después de 56 años, se logra el cierre técnico definitivo del vertedero municipal. Mañana comienzan esos trabajos en aras de durar más o menos entre cuatro y cinco meses ese proceso. Eso abarcaría casi todas las cositas que harían falta, por ejemplo. Pero ese solo... Todo en una sola. Mira, pero si me permite explicarte esto, Exxon, y a los amigos televidentes. Hay proyectos que tienen un alto impacto... Ahí le voy. ...social, urbano, medioambiental. Ese lo tiene todo. Por eso le digo. Porque eso, correcto, eso te va a limpiar, para decirlo en un buen cibaeño, te va a limpiar todo el entorno, desde el río Moca, en ese tramo, que tú sabes que está muy contaminado, y todo el entorno que se impacta desde el punto de vista medioambiental y de enfermedades, desde el punto de vista de la salud, y es mucho. Y eso va a crear las condiciones para que Moca comience a desarrollarse hacia el aeropuerto. Tú has vivido en Estados Unidos, te das cuenta que las ciudades crecen hacia los aeropuertos, porque son las zonas prácticamente de gravedad urbana, del centro de gravedad. Actualmente está en eso, en esas áreas, muchos, muchos residenciales. Mira, déjame explicarte algo, Exxon, a los amigos televidentes. La gente que viaja a Santiago, se da cuenta que Santiago está creciendo hacia Moca. Cuando tú te das cuenta, Santiago está creciendo hacia Elisei, hacia Puñal, y se va a juntar con Moca. Tú subes aquí a Villatrina de noche, y te das cuenta que todas las luces están unidas. Y un ejemplo de eso, podríamos marcar el Honks, y un hospital nuevo también que está haciendo... Mucho más para acá, en Puñal, en Puñal. Es una prueba de lo que usted está diciendo. Eso conlleva que Moca también tiene que ir conduciendo, tendiendo su crecimiento hacia Santiago. Eso va a conurbar, o sea, unir urbanísticamente a ambos pueblos, y va a crear lo que se llama una gran metrópolis, como Santo Domingo, como el gran Santo Domingo. Una gran metrópolis, y Moca es el único pueblo, la única ciudad, que tiene una ventaja comparativa con otras, que no la tienen por la cercanía con Santiago. Por ejemplo, la Ortega está solo a un puente de Puñal, que es Santiago. La Reina está a un puente de Elisei al Medio. Segundos. Tú vas por detrás del Higüerito, y llega a la Cruz de Izalgués, que es donde está el aeropuerto. Tú estás, por ejemplo, en Monte de las Aguas, y estás prácticamente en el aeropuerto. Y lo mismo pasa por Cutupú, El Virador, y lo mismo pasa. Nosotros somos equidistantes. Esta es la única ciudad que se convierte en el centro de gravedad del Cebao Central. Y eso nos da ventaja. Para eso tiene que producirse una planificación correcta, de carácter estratégico. Pero también pensar estratégicamente. Quien conduce la nave de la municipalidad y todos los técnicos deben pensar de manera uniforme, de manera homogénea. Y por eso nosotros tenemos un proyecto de ciudad que va en esa misma dirección, en su crecimiento del potencial de las, digamos, de las fortalezas que tiene la ciudad de Moca y el territorio de manera general para empalmar con las fortalezas que tiene Santiago, que tiene Tamboril, que tiene Puñal, que tiene Licei, en fin. Y hacer una gran zona metropolitana. Y esa zona metropolitana, cuando tú vas, por ejemplo, es igual que el gran Nueva York. La zona metropolitana de... Cuando tú vas de un lugar a otro, tú vas de Brooklyn... La zona triestatal. Pero es una gran urbe. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una concentración humana, pero también una actividad económica, una actividad urbana, una actividad y un potencial extraordinario. Eso es lo que nosotros aspiramos con Moca. Que todo eso va protegido, protegiendo el medio ambiente 100%. Claro, porque la tendencia es que el desarrollo sea un desarrollo sostenible. Y cuando se habla de sostenible es que equilibre el desarrollo con un medio ambiente respetado. Definitivamente, doctor, esto que ocurrirá mañana aquí en la ciudad va a ser algo... Es un hito. Sí, sí. Es un hito histórico. Por ejemplo, la gente que vive por ahí debe estar muy contento, muy alegre, porque va, en cierto modo, y a un tiempo X, va a desaparecer ese mal olor, va a desaparecer esa humareda. El incendio periódico que cada año, dos y hasta tres veces incendia. Yo un día tuve que penetrar por la parte trasera, por ahí, por los lopes y todo esto, a llevar unas ropas de una movista que vive por ahí. Y cuando abro la puerta del vehículo, yo no pude, si tuve que cerrarla inmediatamente. Por la contaminación. Sí, por la contaminación. Yo decía, por Dios mío, yo soy millonario en Wauzy. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Entonces, por eso esto va a ser algo histórico. Nosotros habíamos anunciado justamente este proyecto como un compromiso de la gestión. Y nosotros estamos coronando la gestión, la parte final de la gestión, no solamente anunciando el proyecto, sino comenzando el cierre definitivo del vertedero. Que es un hito, si tú analizas 56 años, ni siquiera tú estabas nacido. Sí, eso, definitivamente. Cuando ya se comenzaba a demandar el cierre de ese vertedero. Y nos ha tocado históricamente a nosotros. Pero ha habido una combinación especial, por eso se habla de que Moca está primero. Una combinación entre el presidente de la República. Porque ahí le iba a la parte del gobierno, quería que me hablara de eso. Porque únicamente el ayuntamiento no iba a poder, con sus fondos, con su capacidad financiera, porque estamos hablando de un proyecto de 265 millones. Fíjate cómo se invierten esos 265. Tú vas a ver mañana una rampa de concreto armado. Cuatro volquetas nuevas. Ahí subirán, entonces. Sí, ahí suben los camiones que llegan cargados de residuos sólidos y lo van a depositar en las volquetas. Esas dos volquetas van directamente al destino final que es Santiago. Entonces, estamos hablando de cuatro volquetas, cero kilómetros. Primero, una estructura de concreto armado, que es una gran rampa para que se produzca ese trasiego. Pero al mismo tiempo, vamos a hablar de 193 millones de pesos que se va a invertir mañana, desde mañana, en el proceso de cierre técnico definitivo. Porque es una curiosidad, ese cierre técnico definitivo lleva un sistema de tubería que te va a recorrer a todo el interior de donde está la basura allá en lo más profundo para recoger el metano. Vamos a poder conocer gráficamente todo esto, doctor. Sí, él va a explicar. Hay un ingeniero de la compañía ganadora. Hay una maqueta que se podrá observar. También, también. Ellos van a presentar de todo y van a explicarlo. Pero fundamentalmente en esta primera parte lo van a explicar técnicamente. Ok. Ellos tendrán una oportunidad. Y lo más importante es que la gente ha comenzado a ver que es de verdad. Sí, sí. Definitivamente. Porque tú vas y llega mañana y vas a ver todos los equipos pesados. Tú vas a ver prácticamente la estructura que se ha creado ahí. Sí, la rampa está ahí. Para exhibir y todo esto. Es extraordinario. Mira, yo me siento realizado. En años anteriores se me han hecho muchos swing. Sí, no se anunció más de tres veces el cierre técnico definitivo. Y solo se amagaba y no se daba. Exactamente, exactamente. Pero ahora no. Ahora hay una realidad. Entonces, doctor, por ejemplo, ¿en qué tiempo podría contar el municipio? Entre cuatro y cinco meses. Exactamente. Y tú vas a ver un terreno que lo que ahora hay es basura. ¿Qué va a quedar luego de esos cuatro meses? Un gran verdor. O sea, va a retomarse. Se va a ser maragama. A regenerarse. Sí, con una grama la naturaleza. Claro, ahí no se va a poder construir viviendas. Ahí se puede construir play, canchas o un parque definitivamente para la comunidad. Eso será algo maravilloso. Y yo creo que esta noche usted va a dormir pensando en eso. Me voy a soñar. Doctor, mire, antes de culminar, por ejemplo, vemos que el clima es enemigo de los caminos vecinales, de, vamos a llamarlo así, para que la gente entienda, de los callejones y todo esto. Y hay muchos caminos que el ayuntamiento, conozco muchos caminos, que el ayuntamiento ha hecho el trabajo que le corresponde, de las aceras, de los contenedores y todo esto. Así es. Pero entonces, falta la parte del gobierno, principalmente de obras públicas, por el asfaltado. Y vemos muchas comunidades sufriendo. Por ejemplo, tenemos el caso hoy de Guauci, que protestó y todo eso. Por ejemplo, le pongo un caso conocido por mí, porque resido cerca de la comunidad, del callejón de Ciguito. A esa entrada, el ayuntamiento le trabajó, lo preparó para asfaltar y, si no me equivoco, los contenedores se realizaron. Entonces, faltó la mano ahí del gobierno. ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo anda eso? Hay unos contratos con compañías de asfaltado. Bueno, fundamentalmente, la parte que tiene que ver con el 30 de mayo, ese lo he visto, ese contrato. He visto el contrato de Ciguito. He visto el contrato de la Inmaculada, de la entrada de la Inmaculada. O sea, la entrada de la Capilla. De la Capilla, perfecto. Sí, he visto el contrato de la entrada de Ciguito. Correcto. Los demás tendría que corroborar cuáles están en contrato, pero hay muchas entradas y muchos puntos que van a ser intervenidos en las próximas horas, días, por el gobierno central. Porque es desesperante, doctor. Sí, cierto. Por ejemplo, entrando por algunas de ellas es muy desesperante y por eso la gente, por ejemplo, por la entrada de Ciguito, ahí no hay gente rebucera en la Poletino. Pero la desesperación, no sé si usted me entiende. Y hay una justa demanda. Y hay que decir, no porque usted está al lado, las pruebas están ahí, si el ayuntamiento cumplió con las calzadas y todo esto. Es lo mismo, por ejemplo, yéndonos al barrio de Calado, que mucha gente dice, pero ya el ayuntamiento muchas veces, no me equivoco, que yo lo he visto en grabaciones, ha hecho lo que está a sus manos. Si recuerdan ustedes que, recuerda usted, doctor, que ese barrio, Danilo lo inauguró en Santiago, siendo mentira. Porque esa contrata existió. En Calados, el ayuntamiento de Moca invirtió cuatro millones de sus fondos, más un millón y medio en alianza público-privada. O sea, estamos hablando de cinco millones y medio para aceras y contener. O sea, las condiciones están dadas para que el gobierno central, con una contrata que está casi en el punto final, me han informado, de producirse. Y que Calados también, que tiene todo el derecho y ha tenido todo el sueño de que esa obra sea realizada, muy merecidamente también pueda tener sus calles asfaltadas. Excelente. Bueno, esperemos que Dios nos escuche y que la mano del gobierno, lo más pronto posible, también aprovechar para llamar de la señora gobernadora para que siga tocando la puerta. ¿Sabes cuál es el contrato? Yo vi, y te puedo decir, porque me lo enviaron el del Barrancón, para intervenirlo, y los López Tres. ¿La entrada del Barrancón, doctor, tiene salida hacia Asia? ¿Tiene salida o tiene un final? No, tiene un final. Sí, sí, no tiene salida. Tiene un final, muy bien. Que no es igual que el anillo circunvalatorio en este caso. Yo pensaba que tenía un final. Doctor, si nos faltarían muchos minutos para seguir conversando con usted, pero usted más que yo sabe, el asunto este de la televisión, de verdad, yo contentísimo de tenerle por aquí. Déjeme hacer un aviso, doctor, a mi mamá. Mami, ya puede acordarte, ya la entrevista ya pasó. Un saludo, todo el cariño a la doña. Gracias, de verdad, contentísimo de tenerle. Para mí es un gran honor. Le deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que usted ha hecho el trabajo y comprobado, sin colas ni nada por el estilo, y eso llama mucho la atención del político, y creo que eso es lo que Moca reconoce en su persona. Mi compromiso al final, Exxon, es profundizar estas transformaciones. Y como una ciudad es como un ser vivo, siempre será necesario estar trabajándole. Por ende, faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas, porque es otro proyecto también de alto impacto social y medioambiental y urbano, que es y va a ser una coordinación y una articulación entre el presidente de la República y el alcalde, porque ya lo hemos hablado y hay un compromiso formal, el antiguo zoológico. Que se va a convertir. Me lo sacó del pensamiento. Y hoy es el modelo que va a convertirse en un zoo botánico. Ya. En un parque lineal, o sea, alrededor de un cuerpo de agua, que es la cañada que tú conoces, que se va a sanear completamente. Y a la vez, entonces vamos a tener una especie de zoo botánico, de carácter didáctico, de carácter pedagógico. Me imagino que va a haber un área verde completa. Completa y temático. Entrada y salida. Y temático, un mariposario, un aviario gigante, áreas de niños, en fin, un parque donde usted no solamente estará con su familia, sino que podrá hacer ejercicio, podrá ser un lugar de picnic, etcétera, etcétera. Cuando eso esté concretizado, se va a repetir historia de años, de 20 años atrás, que se vivía ahí. Será un parque central de Nueva York, pero chiquito. Excelente. Para que tengas una idea. Doctor, mil gracias. Gracias a usted. Un saludo a su esposa, que debe estar en sintonía. Y de verdad contento de tenerle.